Salud y Bienestar Sin Límites Que gran bendición que puede llegar a sus hogares, compartir los principios de salud Que no solo Dios ha dejado en la naturaleza, los principios también que ha dejado en su palabra Así que bienvenidos todos, hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades gastrointestinales Específicamente vamos a hablar de la microbiota intestinal Doctor que alegría, que gran gozo que usted nos acompañe hoy Claro que si, es un privilegio volver a vernos aquí en el programa Ha sido un privilegio realmente participar y ver a miles de personas que se han beneficiado con estos programas Ha sido una experiencia muy bonita Ver también cuantas personas ya están utilizando nuestra línea de productos Recibir esas llamadas de clientes satisfechos Eso es lo más importante, contándonos sus experiencias Que se han sentido muy bien, que su vida ha cambiado Que han tomado determinaciones y decisiones más inteligentes y serias para cambiar su salud Eso ha sido realmente, yo creo que lo más valioso de este programa Doctor no solo eso, sino también poder ver el bienestar que irradian las personas Eso es lindo Ver que ya no vienen con una actitud tan negativa, cuando uno los ve por primera vez Sino al contrario, ya su rostro está radiante, se les ve esperanza, se les ve vida, ganas de vivir realmente Sí, eso es lo que a mí me da tanta satisfacción Yo creo que tengo tantos años ayudando a las personas Para mí esa es el, digamos, la recompensa más grande que uno recibe Ver a un cliente, a una persona satisfecha Y no solamente eso, agradecidos Y muchos de ellos compartiendo su experiencia Y también refiriéndonos a otras personas, ¿no? Eso es lo interesante de todo esto Porque somos parte del testimonio Así es Yo quiero hablarles hoy acerca de que tenemos que entrar en una conciencia Somos una comunidad de conciencia De eso vamos a hablar de una comunidad Pero específicamente nos vamos a referir en una comunidad que agarra conciencia Cada vez más está gozando y más que todo del conocimiento Que nosotros, con la ayuda de Dios y gracias también a la investigación que hacemos Todos los fines de semana Nuestros hermanos, nuestros amigos están siendo parte de esta gran comunidad de personas saludables Porque ese es el principio que nosotros aquí estamos dando a conocer Comunidades saludables Y hoy doctor, vamos a hablar de una comunidad Así es De eso vamos a hablar Una comunidad de microorganismos Y esto, yo le voy a decir a ustedes Son microorganismos vivos residentes en todo nuestro tracto digestivo De esa comunidad vamos a hablar ¿Cómo está esa comunidad realmente? Y yo le voy a decir a usted ¿De qué está hablando usted, no? Sí, dentro de nosotros hay una gran comunidad Es lo que nosotros llamamos la microbiota intestinal Una gran comunidad de microorganismos vivos Es residentes en todo desde que entra hasta que sale prácticamente Y yo le voy a decir a usted Los científicos hoy en día Se han dado a la tarea doctor Muchos hoy en día Están hablando de todo esto ¿Cómo descifrar ese genoma de la microbiota? O sea, ¿y eso de qué se trata? Primera vez lo estamos oyendo Sí, justamente Es una comunidad Son microorganismos Recuerden, son residentes De eso vamos a hablar Ahora Doctor, cuando hablamos ¿Por qué es tan importante? Recuerde algo Vamos bajo una línea Bajo nuestro manual Que llevamos aquí en Natura Health Center Hablamos de un primer cerebro ¿Se acuerda doctor? Ese primer cerebro Que hemos hablado tanto Y justamente Tomando en cuenta Ese primer cerebro Nosotros Desarrollamos El neurofocus Precisamente Porque recuerde Ese primer cerebro Es el gran comando La Casa Blanca De ahí se origina Toda la administración De nuestro cuerpo Y originamos neurofocus Hoy en día Vamos a hablar Del segundo cerebro Que es Justamente Nuestro tracto digestivo Estos microorganismos vivos Esa comunidad Que está dentro de nosotros ¿Por qué es Doctor El segundo cerebro De nuestro organismo? Realmente Hemos dicho aquí En el programa Que Tenemos Grandes núcleos De neuronas En nuestros intestinos Cuando usted tiene Estresados Sus intestinos Ese estrés Se manifiesta En todos Los demás órganos Del cuerpo Y dentro De los intestinos Tenemos esa Colonia De residentes Digámoslo así De bacterias Y de microorganismos Vitales Le llamamos Bacterias Amigables Otros le llaman Probióticos Otros le llaman Microbiota ¿Verdad? Así le llaman Este Yo he escuchado A los españoles Que hablan mucho De la microbiota La microbiota La microbiota En sus conferencias ¿No? Y Es muy interesante Porque Fíjese que Tenemos como Cinco libras Esto es bien importante Nosotros tenemos Cinco libras De bacterias En los intestinos Cinco libras Esa es la gran comunidad Es la gran comunidad O sea que si sacáramos Todas esas bacterias Son Cinco libras Cinco libras De microorganismos vivientes De microorganismos vivientes Si usted pudiera sacar Todas esas microbiota Y lo pone en una balanza Pesaría Cinco libras O sea Cinco libras De su peso Son bacterias Y esas bacterias Están alojadas En el intestino Le llamamos Bacterias amigables Hay gente Que toman Mucho antibiótico Por ejemplo Y matan La microbiota Y matan La microbiota ¿Estamos de acuerdo? Correcto Y cuando usted Mata Las bacterias amigables Esa microbiota Se tiene que Digamos Este Reponer Pero se repone Con bacterias malas Fíjense que interesante ¿Cuál es el problema? Así es Que cuando usted Mata las buenas Las malas aprovechan Para Entrar ¿Ok? Y ahí viene La cándida Los hongos Justamente El licobacter pylori Y todas esas bacterias Que son malas Usted debería De tener Una proporción Como de Cuatro A una O sea Cuatro bacterias Buenas Contra una Mala Contra una Mala Ok Porque el mal Siempre va a existir Bueno es que Siempre Imagínese usted Doce discípulos Siempre hay un Judas Siempre hay un malo ¿No? Siempre hay malo Y bueno Entonces Igual sucede En los intestinos Cuando Las malas Son mayoría Tenemos un intestino Democráticamente Saludable ¿Estamos de acuerdo? Así es Pero cuando La mayoría Son malos Y solo tenemos Pocos buenos Usted va a tener Democráticamente Enfermo El intestino Doctor Y no solo eso Se origina Un gran conflicto Una gran lucha El sistema inmune Se va a activar Justamente Porque el sistema Inmunológico No reconoce Como parte Del cuerpo A las bacterias Malas Pero si reconoce Como parte Del organismo Nuestro A las bacterias Saludables Eso es bien Importante Entonces Cuando usted Tiene Guerra Intestinal Porque ya Hablamos La gente Ha escuchado En la historia Las guerras Intestinas ¿Qué sucede Eso? Las guerras Intestinas No están Hablando De microbiota Ni de los intestinos Eran las guerras Intestinas Eran las guerras Internas Dentro Conflictos Entre ciudades Contra ciudades De un mismo país Exacto Pero nosotros También podemos Tener guerras Intestinales Es que lo tenemos Ok Cuando Las bacterias Malas Nos han invadido Y han Reemplazado A las buenas El sistema Inmune Se va a activar Y vamos a tener Una Guerra Y una Inflamación En nuestros Intestinos Y eso Se llama Gastritis Colitis Enterocolitis Diverticulitis Y cáncer En los intestinos A lo sumo Ahora Bueno Esa es Una área Y la otra área Es Usted dijo La cándida Pues es el otro El otro punto importante Por eso Algo bien importante Cuando nosotros Doctor No se si usted iba Si Si Quería decir Que No solamente Vamos a tener Flora intestinal Vamos a tener Flora y fauna Y fauna Porque van a aparecer Hasta unas serpientes Animales Y los tenemos Parásitos Los parásitos Justamente Los parásitos Este Cuando usted tiene Una microbiota Débil Deficiente O sea Que las 5 libras De bacterias Están compuestas Por más bacterias Malas Usted desarrolla Todo tipo De Digamos De Microorganismos Infecciosos Y parásitos Doctor Por ejemplo Si nosotros En esa proporción Que usted dijo De esas 5 libras Digamos 4 son buenas Y una mala De hecho Siempre el mal Va a estar ahí Si es esa proporción Yo le voy a decir A usted Estamos en condiciones Podría decir De ser muy saludables Muy óptimas Pero si es todo lo contrario Si comienza Ya un desequilibrio Ahí tenemos Un gran problema Por eso La importancia Del correcto La correcta Distribución Digámoslo De esa manera Proporción O proporción En el desarrollo ¿Por qué razón? Porque le va a afectar Usted lo dijo El sistema inmunológico Le va a afectar También Su nutrición Un desgaste Prácticamente Su nutrición Y Una serie De alteraciones Y va a intoxicar Corporales Como inflamaciones Y todo esto De hecho Doctor Por decirlo De esta manera Casi la mayor parte De inflamaciones Que nosotros tenemos Es como consecuencia Del segundo cerebro Porque nuestra microbiota Prácticamente Está en un déficit Si En el programa anterior La doctora Mencionó un término Que se llama El síndrome Del intestino Permeable Ok Cuando Cuando se absorben Desde los intestinos Hacia el torrente Sanguíneo Los materiales Tóxicos Y los alimentos Sin digerir Acumulados En el intestino Como resultado De una Toxemia Intestinal O sea Una intoxicación Intestinal Se presenta Una patología Conocida Como síndrome Del intestino Permeable Fíjense que interesante Las moléculas De los alimentos Sin digerir Actúan Como antígenos O como Sustancias Extrañas Que provocan Una reacción En el sistema Inmunológico Porque decíamos En el programa anterior Que todo aquello Que entra a la sangre Y que es extraño Que el sistema inmune Lo reconoce Como extraño Va a iniciar Una tormenta De citoquinas O interferones O interferones O interferones Así es Muchos de sus De esos antígenos Tienen una Estructura Parecida A la de los Compuestos Orgánicos Normales Y los anticuerpos Que se producen Para combatirlos Pueden destruir Los tejidos Sanos Estudios recientes Sugieren Que esa reacción Inmune Contribuye O puede ser La causa De que De enfermedades Inflamatorias Como cuáles Como la artritis Rheumatoidea Y las enfermedades Degenerativas Que siempre son Inflamatorias Así es Que le parece Sí Justamente O sea que Si yo no cuido La microbiota O las bacterias Amigables En mis intestinos Yo voy a Puedo sufrir Por no tener Una flora intestinal Saludable Puedo sufrir Enfermedades Inflamatorias En cualquier otra Parte del cuerpo En todo el cuerpo En todo el cuerpo En todo el cuerpo Hay que tener Mucho cuidado Nuestro próximo Cemento Vamos a hablar ¿Por qué razón? Porque estamos hablando Recuerden De las microbiotas Estos microorganismos Esa comunidad De microorganismos Vivientes dentro De nosotros Y solo para Hacer un resumen De todo esto Mire Estas alteraciones Cuando hay alteraciones Inflamaciones Y todo eso Doctor Mire lo que dice aquí Las alteraciones En la microbiota Podrían explicar Por lo menos En parte Algunas epidemias De la humanidad Como por ejemplo El asma Punto número uno La obesidad Y hoy en día El coronavirus ¿Qué tiene que ver La microbiota Con el coronavirus Con el asma Y con la obesidad Doctor Mire que interesante esto Definitivamente Que tiene que ver Con todo eso Porque Una persona Que tiene Una microbiota O una flor intestinal Saludable Prácticamente Tiene un segundo El sistema inmune Que lo defiende Fuerte ¿Estamos de acuerdo? Tiene un primero El que el comanda Y un segundo fuerte Exactamente Porque Ve usted Que casi todo Lo que nosotros Casi todo Lo que nos va a enfermar Entra a través De los intestinos ¿Estamos de acuerdo? La comida Sí Y esas bacterias Tienen la capacidad De Neutralizar Muchas toxinas Que nosotros Le ponemos al cuerpo ¿Sabe que nos defienden? Son Una Un ejército De guerreros Que nos defienden ¿Por qué? Es una comunidad Así Porque De fortaleza Estas bacterias Buenas Producen sustancias Que neutralizan toxinas Inhibidores Ajá Inhiben Mejoran la digestión Totalmente Y hasta producen Vitaminas Que van a pasar Al interior De nuestra sangre A la sangre Correcto Y también producen Enzimas Que mejoran la digestión De nuestra digestión Intestinal Esto es bien importante Que lo reconozcamos O sea Tenemos Vegetales Porque las bacterias Amigables Son vegetales Hay que reconocer Eso Y la gente No entiende Ellos creen Que es Animales O no Los parásitos Como tal Ya son animales O son protozoos ¿Ok? Pero las bacterias No son animal Son Vegetales Por eso son cultivables Así es Que no les llamamos Parásito Sino que la llamamos Parte de nuestra De nuestra Fisiología Y de nuestra Estructura Orgánica Del cuerpo Esas bacterias Tienen que ser Parte de nosotros ¿Ok? Que importante ¿no? Porque tienen una función Importante para nuestro Microorganismo Si nosotros Doctor pudiéramos Ver Si tuvieras una imagen Como se Viven las bacterias Dentro de nosotros Dentro de esa comunidad De microorganismos Sería excelente Porque ahí Nos daríamos Realmente una idea De cómo nosotros Deberíamos estar Por lo que estamos hablando Imagínense El asma La obesidad Todo se origina De toda esta gran comunidad Actuando funcionalmente Doctor vamos a ir a un pequeño corte Claro que sí En nuestro próximo evento Vamos a ir hablando Acerca de la microbiota Los microorganismos internos Que están dentro de nosotros Natura Internacional Les agradece Por haber escuchado Nuestro programa Salud y Bienestar Sin Límites Nuestro organismo Está expuesto A cada instante De nuestras vidas A diversos ataques Desde una herida Toxina Radiaciones Invasión de virus Hongos y bacterias Que amenazan Con destruir nuestra salud O acelerar El proceso De envejecimiento De nuestras células Debilitando nuestro sistema De defensa natural Nuestro sistema inmunológico Para mantener Un estilo de vida saludable Y disfrutar De una buena salud ahora Evitando enfermedades Y mantenerse joven Cozando de un completo bienestar Es vital Mantener en óptimas condiciones Nuestro sistema inmune Presentamos El paquete DNA Suplementos naturales Que sabiamente Nuestro creador Nos ha regalado En la naturaleza Para fortalecer Nuestro sistema inmune Y subir las defensas De nuestro organismo Para defendernos Nuestro paquete Contiene el secreto De la buena alimentación Que provee Todos los elementos Nutricionales esenciales Como los micronutrientes Desintoxican Nutren y activan El metabolismo De cada célula De nuestro cuerpo Antioxidantes poderosos Que eliminan Las toxinas De nuestra sangre Purificando Y oxigenando Todas nuestras células Extractos vegetales Que contienen Enzimas Aminoáceos Para la producción Apropiada De inmunoglobulinas Y anticuerpos Que combaten Cualquier organismo infeccioso Disfrute de este maravilloso regalo Contáctenos al 323-494-6932 323-494-6932 Natura Internacional Presenta Su programa Salud y Bienestar Sin Límites Con el doctor Daniel Quiroz Nuevamente Bienvenidos Que alegría Que gran gozo Poder compartir En este programa Salud y Bienestar Sin Límites Que yo le voy a decir A usted De uno de los programas Más visto En todas las redes sociales En los diferentes campos De la comunicación Es una gran bendición Doctor Realmente Poder llevar a usted Dos consejos Sencillos Bien prácticos Pero muy poderosos Si realmente Bueno al principio A mi no me gustaba mucho Lo de las cámaras Pero como que ya me acostumbré Verdad Ya me gusta Yo es que yo soy para radio Decía Yo no soy para televisión A mi me gustó hacer La comunicación Desde que era estudiante En Costa Rica Yo trabajaba en radio En una radio Cristiana En Costa Rica Por mucho Por varios Bastante tiempo Y siempre me gustó hablar Pero eso de que me vieran No me gustaba Era un defecto Que me escucharan Estaba bien Pero que me vieran No Pero bueno Pero ahora Yo creo que este programa Es importante Porque es educativo Tiene la intención De crear conciencia Y también De llevar Productos Y alternativas Que sean de gran beneficio Para nuestra población Y yo creo que Para tener esa satisfacción Bueno Tenemos que hacer también Tenemos que volvernos Hasta Hasta Como se dice Como le vamos a llamar A esto Educadores En la televisión Estamos aprendiendo Pero ahí la llevamos Bueno Educamos Doctor Hoy en nuestro programa Estamos hablando De la microbiota intestinal Yo le voy a decir a ustedes Una gran comunidad De microorganismos Vivos Residentes Dentro de nuestro tracto digestivo Que es lo que hacen esto La importancia De mantenerlos saludables En el programa Los programas Anteriores Hablamos acerca De cómo mantener Saludablemente Nuestro cerebro De ahí Dependía muchas cosas El gran comando De acción En nuestras vidas Pero hoy Estamos hablando Acerca De esta comunidad Que vive dentro De nosotros Son residentes En todo lo que es El tracto digestivo De ahí Yo le voy a decir A usted Depende mucho Por ejemplo Si hay algunos problemas Si hay algunos trastornos Dentro de nosotros Provienen enfermedades Como por ejemplo La obesidad De ahí depende El asma Hoy en día El problema Eso del coronavirus Que tenemos nosotros Todo eso Prácticamente Mis queridos hermanos ¿De dónde? De esta gran comunidad De microorganismos vivientes Por eso La importancia De hablar de esto Cómo nutrirlos Cómo nosotros Prepararnos Cómo Cuál debe ser Nuestra alimentación Porque aquí vienen Muchos puntos Por ejemplo Un problema del colon Si Fíjese usted que Por ejemplo Si una persona Tiene una flora intestinal Desequilibrada Porque ya no vamos a decir Este Ya dijimos Que es un asunto De proporción De 4 a 1 ¿Verdad? Si Un desequilibrio Pero si la tenemos desequilibrada O la tenemos Este Desproporcionada O En un rango De los malos Más que los buenos Ahí hay un problema La persona va a tener Enfermedades tales como Dolores de espalda Por ejemplo Hay personas que traen Un gran dolor de espalda Permanentemente El estreñimiento Otro Dolores de cabeza Y migrañas Migrañas Y todo nace De la toxemia intestinal De la intoxicación De los intestinos Que tal el mal aliento Otro punto Un día se me acercó Un señor Y me dijo Mira Y le gustaba hablar Cerquita de uno Yo soy bueno Para hablar en público Y me hablaba aquí cerquita Y le dije Usted es buenísimo Para dar palabras de aliento La próxima conferencia Lo vamos a utilizar Pero no entendía Lo que le estaba diciendo Ok Bueno Hay personas que Se ven la lengua Y la ven recubierta Blanca 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 Otro punto Eso es Toxemia Y una Y una Que muestra Desequilibrio De la flora intestinal Fíjense Son señales De que la flora intestinal Está desequilibrada Este De que tal Aquellas personas Que bien pueden poner Una compañía de gases Es otro Otro asunto Andan muy gaseosos ¿Verdad? Así es Pero No solo es Gases Sino que son Apestosos ¿Me entiendes? Porque una cosa es Ser gaseoso Y otra cosa es ser apestoso Pero si ya van las dos cosas Tiene un problema Y si tiene mal aliento Por arriba y por abajo Eso es señal De que la microbiota Está Totalmente destruida Mala ¿Verdad? Muy mal ¿Qué tal esta? Distensión intestinal Ok Ambultamiento Distensión La gente dice No más como Y siento que voy a reventar Y hay gente que dice Voy a ir a caminar Para bajar la comida Así es Ok A los cuantos pasos Se hinchan más Y se regresan despacito Diciendo Mejor me regreso Antes de que explote ¿Verdad? ¿Verdad? Porque La flora intestinal Está Completamente desequilibrada ¿Qué tal La indigestión? Aquellas personas Que Tres horas después de comer Tienen Eruptos Gases Y todavía Sienten El olor A la comida Que comieron El sabor Y todo Porque no digieren Ok Eso es Trastorno De la flora intestinal A veces se le vienen Bocaradas Como dice uno De la misma comida Si El estreñimiento Muy bien No van al baño Este Uno debería de ir al baño A evacuar los intestinos Dos o tres veces al día Porque eso es lo que La gente come Dos o tres veces al día Pero hay gente que va Al baño Cada dos o tres días Ese es un estreñido Ok La persona que está Estresada Y que está Estreñida Que tiene por ejemplo Otras inflamaciones Que la gente dice Y que tiene que ver eso Con Con el colon O con la flora intestinal Por ejemplo La sinusitis Y la congestión De los bronquios Usted lo dijo El asma Ok Los bronquios congestionados Llenos de flemas Y Sin Y los senos Paranasales Frontales Cargados de mucosidad Constantemente Y infectados Y una Y un dolor tremendo Por la sinusitis Donde más se va a manifestar Cuando usted tiene Intoxicado el colon En la piel Furúnculos Psoriasis Eczema Dermatitis atípicas Acné Y puede desarrollar Cualquier tipo De alergias Cutáneas La gente dice No sé Por qué me salen Estas ronchas O estos Granitos O esta Esta cosa Tan Aposa en la piel O esta resequedad Y usted piensa Inmediatamente El colon Y la flor intestinal Así es Está descontrolada El microbiota Tiene un problema ¿Qué tal La pérdida De la concentración El cerebro La persona No aprende Se le olvidan Todas las cosas La persona Este Se vuelve Lenta Mentalmente Porque es que Hay una conexión Entre el segundo Cerebro Y el primero Directo Directo Si este No le da Los nutrientes Necesarios Este Va a estar Cascabeleando ¿Estamos de acuerdo? Va a estar mal Porque si usted No está absorbiendo Bien los nutrientes Aquí El cerebro Va a estar carente De los micronutrientes Esenciales ¿Estamos de acuerdo? Si le está mandando Alimentos mal digeridos Le va a cocionar Inflamación Al cerebro Porque va a haber Una activación Del sistema inmune Y Un Último Que voy a mencionar Podría pasarme Toda la tarde Hablando de todo Lo que le va a pasar Al que tenga La microbiota Alterada Con problemas La fatiga Y la fatiga Crónica Aquella persona Que siempre Está cansada Y hasta Se pueden reír De él Y le dicen Naciste Cansado Se acuesta Cansado Y se levanta Cansado Y se levanta Más cansado Y va al trabajo Y siempre anda Sognoliento Y trae una mirada Como de Garfield ¿Verdad? Así medio dormido Todo el tiempo Y uno dice Y le cuento un chiste No se ríe Y dice ¿Y este por qué Anda tan desanimado? ¿No? Y usted le dice Vamos a trabajar Echémosle ganas Y él dice No, mejor golpeen Yo no quiero hacer nada Está cansado Está fatigado Entonces Son aquellas personas Que andan Arrastrando la cobija Y andan durmiéndose En cualquier lado Yo tenía un amigo Que comía Y comía Padecía de estreñimiento De gases Era apestoso Por todos lados Y no es Y sabe que le pasaba a él Que nomás se subía al carro Y empezaba a roncar Y un día Buen acompañante Y un día en un viaje Llegamos a un hotel A mí me sorprendió Yo no sé Cómo Él estaba parado Cargando dos maletas Y roncando Ahí dije Este sí está bien Este tiene problemas Con la microbiota Con la microbiota Serio Y tanto así Que la señora del hotel Dijo La que nos estaba Dando para el cuarto Dijo Verdaderamente Ese señor Sí tiene sueño Doctor Los humanos Usted es un humano Yo soy un humano Todos somos hechos De superorganismos ¿Verdad que sí? Sí Así estamos Integrados nosotros Sí Eso es lo que nos gobierna Rigen Todo nuestro Nuestro sistema Los grandes órganos Super órganos Prácticamente Los organismos Entre otras cosas Pero están Estos microorganismos Y eso Yo le voy a decir a usted Qué importante es esto Al estudiar este tema De los microorganismos Y están hospedados Dentro de nosotros Pero la gran función Estos microorganismos Trabajan constantemente Las 24 horas Doctor Bueno Haciendo todo un gran trabajo Para nosotros Imagínense Si eso Fíjese que esos microorganismos Que viven en nosotros Son una extensión De nuestro cuerpo Eso es lo que es O sea Es otra Tienen que Vivir en armonía Con nosotros Totalmente Y nos ayudan A tener salud Y nos ayudan A tener vida Y aquí voy a Hacer una diferencia Entre lo que es Una bacteria buena Y una bacteria mala ¿Les parece? Ok Para empezar Una bacteria Es un microorganismo Vegetal Y yo quiero que ustedes Se graben ese concepto Y que no lo vayan a engañar Creyendo de que Una bacteria Es un animal Porque es un vegetal Ok Dentro de los De las bacterias Que son vegetales Es más Un hongo Hermano Un hongo Es un microorganismo vegetal No es un animal Aunque nosotros Lo entendamos Equivocadamente Como un animal Es un vegetal también Bueno de hecho Hasta hay cultivo De animalitos ¿Se acuerda usted? ¿Cómo se llaman Esos animalitos Blanquitos Que se les da leche? Los Tienen un nombre Ah Acidófilos Los acidófilos Si los acidófilos Ok Pero lean pues Nosotros lo conocemos Otro nombre Muy bien Ahora Yo le voy a poner Ejemplo de una bacteria Amigable La espirulina Por ejemplo La tenemos aquí La espirulina Es un alga De agua dulce Que es un vegetal Que Es tan buena Para el organismo humano Que nos produce Todos los micronutrientes esenciales Que nuestro cuerpo necesita Ahí en la microbiota Y cuando nosotros Nos comemos La espirulina Consumimos Todos los micronutrientes esenciales Y las enzimas Que esa micro Alga Contiene para nuestro organismo Y es saludable Y es un vegetal Saludable Ahí está un ejemplo Ok Es una bacteria Cianobacteria Le llamamos nosotros Es una cianobacteria Que tiene Que tiene características Importantes Y esta es una bacteria Buena Que produce Vitaminas Que produce Enzimas Que produce Antioxidantes Aminoácidos Y produce Glucosa Y produce Clorofila Y produce Oxígeno Para nuestras Células Esa es una bacteria Buena Un producto maravilloso Ok Que es una bacteria mala Es un vegetal También Pero esa Esa no nos da nada Pero nos quita Fíjese Es un parásito Es un parásito O sea Una bacteria buena Es aquella que Vive con nosotros Y nos aporta Apoya O sea Vive Contribuye Vive en nosotros Y ayuda Ayuda A mejorar Nuestra salud Ayuda A limpiar Nuestro organismo O sea No vive De aragán Pues en nuestro cuerpo Ni de flojo Eso es el asunto Estamos de acuerdo Pero la bacteria mala Es aquella Que no nos aporta Nada bueno Pero si nos quita Se llaman Bacterias Buenas Se llaman Aeróbicas Porque nos producen Oxígeno Y nos producen Glucosa Y nos dan nutrición Y el metabolismo De ellos Produce sustancias Que son vitales Para nosotros Microorganismo Por ejemplo Le voy a poner un ejemplo Y aquí usted Aquí se va usted A sorprender De algo bonito Por ejemplo Aquí tenemos Enzimas digestivas Sabe usted Que las enzimas digestivas Nosotros las producimos A partir de las bacterias Fíjese que bonito Es esto Ok Hay bacterias Y hongos Que son benéficos Para nuestro cuerpo Porque nos ayudan A producir enzimas Así como el páncreas Produce enzimas digestivas Hay bacterias Y hongos Que las producen Nosotros le inyectamos Esa bacteria Y ese hongo Que produce enzimas Y le inyectamos En una papa Fíjese lo que le voy a comentar En una papa Y la papa Está formada De almidón Entonces Esta bacteria Y este hongo Produce Amilasa Para digerir El almidón Y reproducirse En esa papa Cuando la papa Se acaba La bacteria Se muere Ok Y solo queda La bacteria Muerta Y una gran Acumulación De la enzima Que ella utilizó Para digerir La papa Y luego Purificamos Esa enzima Que se produjo Allí Y la concentramos Y la ponemos En cápsula Y son enzimas Digestivas Que nos aportan A nosotros Un gran beneficio ¿Estamos de acuerdo? Ahora Pero las bacterias Malas Por eso son parásitas Porque no producen Nada bueno Para el ser humano Pero si le quitan Le quitan oxígeno Y le quitan glucosa Y se chupan Los micronutrientes Porque ellas No producen nada Son inútiles Y como nos roban Y no nos dan Por eso son Infecciosas Y nos debilitan Nuestro sistema Inmunológico Esa es la gran Diferencia Ok Doctor Realmente Es increíble Como nosotros Funcionamos Nosotros solo vemos La parte exterior Nuestros comportamientos ¿No? Pero lo que hay Dentro de nosotros Recuerde Dentro de nosotros También hay una guerra interna Que a veces No la vemos nosotros Y una cosa interesante El sistema inmune De nuestro cuerpo Cuando Vea una bacteria buena Convive Las células De nuestro cuerpo Conviven saludablemente Con ella Pero cuando Vean una bacteria mala La atacan Y cuando La atacan Ocasionan una guerra Y ocasionan una inflamación Y a eso nosotros Le llamamos Infección A esa guerra Y a esa inflamación La llamamos infección Entonces venimos nosotros Y le damos antibióticos El problema de los antibióticos Es que Matan a las bacterias malas Pero también matan a las bacterias buenas Buenas Ese es el asunto El antibiótico Y muchas veces Como estas son en mayor cantidad Las buenas deben estar en mayor cantidad Los antibióticos destruyen a estas Y dejan vivas a las malas Y las malas se imponen Y por eso dice la gente Le dan antibiótico Pero el antibiótico ya no le funciona Así es No No es que no le funciona Es que le descontrolaron la flora La flora bacteriana Prácticamente hubo un gran descontrol Un descontrol Queridos hermanos En nuestro próximo segmento Vamos a tratar Justamente lo que el doctor estaba refiriéndose En este pensamiento Vamos a hablar de como nosotros Poder ayudar Porque hoy en día Podemos verlo de esa manera Gran cantidad de personas Lo primero que hacen es los antibióticos Y que es lo que hace el antibiótico realmente Versus justamente Algunas propuestas Que nosotros les vamos a presentar Lo vemos en el próximo segmento Natura Internacional Les agradece Por haber escuchado nuestro programa Salud y Bienestar Sin Límites Nuestro organismo está expuesto A cada instante de nuestras vidas A diversos ataques Desde una herida Toxina Radiaciones Invasión de virus Los hongos y bacterias Que amenazan con destruir nuestra salud O acelerar el proceso De envejecimiento De nuestras células Debilitando nuestro sistema De defensa natural Nuestro sistema inmunológico Para mantener un estilo de vida saludable Y disfrutar de una buena salud Ahora Evitando enfermedades Y mantenerse joven Gozando de un completo bienestar Es vital mantener En óptimas condiciones Nuestro sistema inmune Presentamos el paquete DNA Suplementos naturales Que sabiamente nuestro creador Nos ha regalado En la naturaleza Para fortalecer nuestro sistema inmune Y subir la defensa De nuestro organismo Para defendernos Nuestro paquete Contiene el secreto De la buena alimentación Que provee Todos los elementos nutricionales Esenciales Como los micronutrientes Desintoxican Nutren y activan El metabolismo De cada célula De nuestro cuerpo Antioxidantes poderosos Eliminan las toxinas De nuestra sangre Purificando y oxigenando Todas nuestras células Extractos vegetales Que contienen enzimas Aminoáceos Para la producción apropiada De inmunoglobulinas Y anticuerpos Que combaten Cualquier organismo infeccioso Disfrute de este maravilloso regalo Contáctenos al 323-494-6932 323-494-6932 Natura Internacional Presenta Su programa Salud y bienestar Sin límites Con el doctor Daniel Quiroz En este último cemento Le damos a usted La cordial bienvenida Estamos hablando De la microbiota Cuando hablamos De microbiota Pues es una palabra Quizás extraña Para usted Pero entre otras cosas Mis queridos hermanos Es un ecosistema Eso es lo que es esto Es un ecosistema Que está formado Por microorganismos Genes Y Que tienen funciones Metabólicas Y eso es lo que es La microbiota Ahora Cuando nosotros Hablamos De microbiota Estamos hablando De una población De una comunidad De microorganismos Eso es lo que yo quiero Dejar en su mente A usted Esta población De microorganismos Que están dentro De nosotros Su trabajo Es colonizar Todo el cuerpo humano ¿Qué dice el doctor? Que importante ¿No? Convivir Con las células Convivir Con todo nuestro organismo Con nuestras células Y todo En armonía Y esto También incluye Hasta nuestro tracto Gastrointestinal Miren Que cosa más importante Es una colonia Que su trabajo Es eso Ir cada vez más Ahora Tomando en cuenta Eso Doctor Aquí hay puntos Bien importantes Que tenemos Que nosotros tratar Por ejemplo Si su trabajo Es colonizar Estamos hablando Dale todas las condiciones Vamos a hablar ya De algunos puntos Bien importantes Cuáles serían Esas mejores condiciones Y venimos nosotros Doctor Tras alguna inflamación Como consecuencia De este desorden Interno Que a veces tenemos Vienen inflamaciones Vienen tantas cosas Ya lo hablaron En el programa anterior Con la doctora Zamora Venimos nosotros Y acudimos A los A los productos Que normalmente Nos acostumbran Los antibióticos Y todo esto ¿Qué es lo que ocasionamos Cuando nosotros Si nosotros Entendiéramos esto Mis queridos hermanos Amigos Que darle un Producto De esta naturaleza Realmente es Estar matando A esta colonia Si Que ese es el gran Problema de los antibióticos Que Ha escuchado usted Por ejemplo Que dicen Que las bacterias Se vuelven resistentes A los antibióticos Correcto En realidad Lo que sucede Es que Cuando debilitamos La colonia De bacterias Saludables O amigables Para nuestras células O para nuestro organismo Se imponen Las bacterias Malas Si me entiende Cuando bajamos La colonia De buenas Así como Destruimos La colonia De buenas Las malas Se aumentan Porque se Se Como se dice Se intercambian Los papeles No Las proporciones Se cambian Los antibióticos Tienen ese problema Disminuyen Las buenas Aumentan Las malas Por eso La persona Que se pone En un programa De antibióticos Muy Prolongado Va A terminar Destruyendo Su colonia De microorganismos De microorganismos Amigables De bacterias Amigables Y va A promover El aumento De microorganismos Infecciosos No amigables Para nuestro cuerpo Y por lo tanto Va a prolongar Las inflamaciones Y las infecciones En todos Su organismo Ese es el problema Y viene la debilidad Porque La persona Va a tener Fatiga Va a tener Inflamaciones Va a tener Sistema inmune bajo Va a tener Anemia Porque van a morir Muchisimos Glóbulos rojos Y glóbulos blancos Van a morir En la guerra De De la inflamación Y la infección Que está teniendo Usted lo dijo Doctor Ahora yo se lo pongo En números Por ejemplo Nosotros tenemos Aproximadamente De microbiota Microbiótica Colónica Tenemos 800 a mil Especies Buenas Imagínese usted Con los productos Con los fármacos Y todo eso Las destruimos Las destruimos Totalmente Las destruimos Fíjese que cosa Más interesante He visto documentales Muy lindos Muy interesantes Por ejemplo Estaba viendo Uno que decía Un mundo sin insectos Yo pienso Al pensar en esto Imagínese Que tuviéramos Un documental Que dijera Un cuerpo Sin Sin Microbiota Microbiota O sin flora Sin flora Amigable Pues es un Es un cuerpo enfermo Así como el mundo Por ejemplo No sería cuerpo Si Un cuerpo Un mundo que se está quedando Sin insectos ¿Por qué? Por los insecticidas Antes cuando usted Viajaba por las carreteras El espejo Se le manchaba De insectos Que pegaban ahí Dicen Ahora usted viaja En la noche Y no se pegan Los insectos Porque esos insectos Han muerto Y todos esos insectos Que eran importantísimos Para la polinización De las frutas Están desapareciendo Claro Hasta las abejas Y cuando no hay Polinización De las flores Pues no van a haber frutos Igual sucede Cuando usted tiene Falta de flora De flora amigable De bacterias amigables En su organismo Usted va a tener Un cuerpo Débil Sistema inmune Fatigado Infecciones Inflamaciones Intoxicación ¿Verdad? Y todo tipo De dolores En su organismo Y ya los mencionamos ¿No? Gases Mal aliento Y todo Estreñimiento Y todo lo demás Doctor realmente Hay algo bien importante Y eso Queremos llegar a este punto Dentro de nosotros Hay reinos Y en este caso Estamos hablando De la microbiota Es un reino biológico Dentro de nosotros Vegetal Es un reino biológico Vegetal El reino vegetal Ahora ¿Cómo nosotros? ¿Cómo? Porque los reinos Tienen que fortalecerse Los reinos Hay que darle Lo que se necesita Tristemente Ya vimos Como consecuencia De nuestro estilo De vida Todo eso Esos reinos Se están debilitando Cada vez Por eso tenemos Los problemas De asma Problemas De estas epidemias Todo mundo Realmente Con grandes especulaciones Todo mundo Con la expectativa No quiere morirse Pero es bien sencillo ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Fortalecer este reino Este reino biológico Dentro de nosotros Doctor ¿Qué alternativas Tenemos Para que nuestros hermanos Conozcan Cómo este reino Biológico Natural Vegetal Lo podemos fortalecer Tomando en cuenta Que obviamente Nosotros lo hemos destruido Porque nosotros Hemos destruido Este reino Número uno Yo recomiendo Una dieta balanceada Rica En Prebióticos 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 Porque así como hay Probióticos Que son Los vegetales Vivos Microorganismos Vegetales Vivos Que son las bacterias Amigables Se llaman Probióticos Pero los vegetales Muertos Fibras Y sustancias Y amino ¿Cómo se dice? Ciertos azúcares Vegetales Glúcidos Este Cadenas De amino De Perdón De aminoácidos Vegetales Como la La fibra vegetal Y ciertas sustancias Este Importantes Azúcares Almidones Y aminoácidos Y grasas Vegetales Son el alimento De estos vegetales A esos alimentos Vegetales Que van en la dieta Vegetariana Por ejemplo Se le llaman Prebióticos Muy bien Porque son alimentos Para las bacterias Ellos se alimentan De eso Cuando usted tiene Una dieta rica En fibras Eso es Una dieta Prebiótica Prebiótica Usted está alimentando Los probióticos Usted alimenta Los probióticos Y ellos A cambio Le dan a usted Oxígeno Vitaminas Minerales Enzimas Y le dan Este Fíjense que cosa Más maravillosa Y le dan vitaminas Porque estas bacterias Producen vitaminas Por ejemplo La vitamina B12 Se produce En las bacterias En los intros intestinos Justamente Ahí se produce Y otras vitaminas Que se producen En la flora intestinal Esto es bien importante Por ejemplo El glutatión El glutatión Se produce a partir De microorganismos Que viven en nosotros Cuando se alimentan De los probióticos Que son Las fibras Que nosotros le damos Otro punto Fíjense Fíjense que importante Estoy hablando De nutrir Esa flora intestinal Eso Yo por ejemplo En el jovial Puse Toda la colonia De las principales Probióticos Que nuestro cuerpo Necesita Aquí están Nosotros le damos La semilla Pero ellos se multiplican Solos En nuestro organismo Ok Pero lo que si viene Cargado es De todos los prebióticos Para alimentar A la flora intestinal Esto está en el jovial El consumo Por ejemplo Diario de jovial Le va a dar a usted Flora intestinal Y alimento Para la flora intestinal Para esta En este caso Como bien dijimos Esta colonia De microorganismos Que están dentro De nosotros Bien importante Soto Ahora Podemos entender Mis queridos hermanos Y amigos Por que razón La dieta vegetariana Lo verde Ya pueden entender eso Porque nosotros Le decimos Que consuma Frutas y vegetales Frutas y vegetales Porque son los alimentos Para la flora intestinal Para mantener este reino Vegetal Que es vital Para nosotros Definitivamente Fíjense que hace muchos años Hace como unos 15 años Yo di una conferencia En Guayaquil En Ecuador Y empecé Me acuerdo Diciéndole a la gente Usted puede ver ese video Ahí está en Youtube Voy a lucir más joven Pero está bien Hace como 15 años Ok Este Yo le decía a la gente El futuro De la medicina natural Son Bacterias Enzimas Y antioxidantes Nunca se me olvida eso Y la gente me dice Usted por que habla así Le digo Porque si nosotros Cuidamos la Colonia de bacterias Que tenemos Nos vamos a Van a producir Enzimas Que nos van a Mantener saludables Y vamos a A tener los Antioxidantes Necesarios Para vivir una vida Saludable Y esos Tres elementos Vitales Que tienen relación Con la microbiota Son Una garantía De buena salud Y de una vida Prolongada De una vida larga Ok Esto es lo importante Mire doctor Que cosa más Interesante Estamos hablando De la Probióticos Perdón Los probióticos Y prebióticos Para ayudarnos En que Ya vimos Que todo esto Está en jovial Y también En el neurofocus Obviamente Recuerden Que jovial Prebióticos Prebióticos Alimenta Este otro Así es Ahí se voltean Los papeles El segundo cerebro Alimenta El primer cerebro Así es Y si el segundo cerebro No está funcionando bien El primer cerebro Y todo lo demás Va a estar mal Porque cuando el centro Porque cuando el centro de comando Está mal Todo lo demás Está funcionando Alteradamente Fíjense Yo hablé de un punto Alimentar a la flora intestinal Adecuadamente Con los prebióticos Que los encontramos En el jovial Y en el neurofocus Ok Jovial y neurofocus Lo contiene Ok Número dos Matar Las bacterias Malas ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo mato A las malas Fortalezco A las buenas Mire La gente me ha preguntado Si usted me dice Que el silver defense Es un antibiótico Natural ¿Quiere decir Que mata A las bacterias Buenas? Me han hecho esa pregunta Muchas veces Muchas veces Y la gente que me hace Esa pregunta Porque es Inteligente Y está pensando Y está preocupado En las bacterias buenas Yo le voy a explicar Un detalle importante Las bacterias buenas Tienen otra característica Las bacterias buenas Se parecen a las A las células De nuestro cuerpo Por eso es que Son amigables Con nuestras células Fíjense una cosa Número uno Producen oxígeno O número dos Producen glucosa O sea Ellas producen Su propia comida Así es Las bacterias malas Son malas Porque no producen Ellas nos quitan La glucosa Y nos quitan El oxígeno Y una persona Y una persona que tiene diabetes Las malas se le desarrollan Porque como está bien dulce Se desarrollan Tienen mucha azúcar Para comer Se prolifera Mientras las bacterias Mientras las células Del cuerpo No están comiendo Las bacterias malas Si están comiendo Porque esas aprovechan Así es La glucosa Por eso Las reservas El azúcar Ahora Fíjense interesante El mecanismo de función Del silver defense El silver defense Lo que hace es Bloquear la enzima Que mete el oxígeno Y la glucosa En las bacterias malas Mire lo que estoy diciendo El silver Bloquea La enzima O la molécula O la enzima O la proteína Que mete El oxígeno Y la glucosa Adentro O sea La nariz Y la boca De la bacteria mala ¿Por qué no afecta Las bacterias buenas? Porque las bacterias buenas No tienen boca Ni nariz Para respirar Y para comer Ellas Producen Internamente El oxígeno Y producen La glucosa Ellas mismas ¿Lo entendió? Así es Por lo tanto Las bacterias buenas No son afectadas Por un antibiótico Natural como este Pero las bacterias malas Si Ni las células De nuestro cuerpo Ni las células De nuestro sistema Inmunológico Se afectan Porque esas tienen Otro mecanismo De alimentarse La glucosa Entra a través De la insulina Y el oxígeno Entra Por difusión pasiva No necesitan Una nariz Una célula En un ambiente Oxigenado Lo absorbe Nada más En un ambiente Con glucosa Usa la insulina Para meter La bacteria mala La bacteria mala No Esa tiene Una nariz Y una boca Y la plata Coloidal Bloquea la nariz Y la boca De las bacterias malas Por eso Plata coloidal Sirve para Bajar la colonia De bacterias Y hongos Malos Vegetales Y fortalecer La colonia De bacterias Buenas Y mantener Nuestro sistema Inmune Fuerte Ahorrándole El trabajo En el combate De los microorganismos Infecciosos Por eso Aparte de darle Los probióticos Los prebióticos Hay que darle La plata coloidal Para combatir Las bacterias malas Y ahí tenemos ya Para ustedes Un paquete Tenemos jovial Tenemos Neurofocos Y la plata coloidal Ok Y Otra cosa importante Eliminar Las toxinas Del colon Permanentemente Con un desintoxicador Del colon Como el All clean Porque El estreñimiento Hace que se Ploriferen Las bacterias malas Y se disminuyen Las buenas Limpiar El colon Usted me va a hacer Una pregunta Hace un rato En relación A lo que es Las terapias Colónicas Así es Los enemas Eso lo vamos a hablar En el próximo programa Otra terapia Y otro tema Más adelante Que beneficios Y que cuidados Tenemos que tener Cuando hacemos Una limpieza Del colon Profunda Pero mientras Hoy Nosotros le enseñamos Como fortalecer Sus probióticos Como alimentarlos Como fortalecer Destruyendo Las bacterias malas Y como Limpiando El colon Todos los días Desintoxicándolo Doctor Realmente fue una gran bendición Este programa Vamos a ampliarlo En nuestro próximo programa Va a ser una gran bendición Que usted siga compartiendo Estos principios Son principios Que hemos aprendido A través de la experiencia Y a través de Cómo funcionamos Internamente Que el Señor Les bendiga Gracias doctor Muchas gracias Dios les bendiga Natura internacional Les agradece Por haber escuchado Nuestro programa Salud y bienestar Sin límites Nuestro organismo Está expuesto A cada instante De nuestras vidas A diversos ataques Desde una herida Toxina Radiaciones Invasión de virus Hongos y bacterias Que amenazan Con destruir Nuestra salud O acelerar El proceso De envejecimiento De nuestras células Debilitando Nuestro sistema De defensa natural Nuestro sistema Inmunológico Para mantener Un estilo de vida Saludable Y disfrutar De una buena salud Ahora Evitando enfermedades Y mantenerse joven Gozando de un Completo bienestar Es vital Mantener en óptimas Condiciones Nuestro sistema Inmune Presentamos El paquete DNA Suplementos naturales Que sabiamente Nuestro creador Nos ha regalado En la naturaleza Para fortalecer Nuestro sistema Inmune Y subir la defensa De nuestro organismo Para defendernos Nuestro paquete Contiene El secreto De la buena alimentación Que provee Todos los elementos Nutricionales Esenciales Como los micronutrientes Desintoxican Nutren Y activan El metabolismo De cada célula De nuestro cuerpo Antioxidantes Poderosos Que eliminan Las toxinas De nuestra sangre Purificando Y oxigenando Todas nuestras células Extractos vegetales Que contienen Enzimas Aminoáceos Para la producción Apropiada De inmunoglobulinas Y anticuerpos Que combaten Cualquier organismo Infeccioso Disfrute de este Maravilloso regalo Contáctenos Al 323-494-6932 323-494-6932 O E32